Bueno, buenas tardes. Gracias por la introducción. La verdad es que todavía no sé qué hago acá. Me invitaron para dar un caso de éxito. A veces uno no lo toma como éxito porque no se levanta todos los días, los desafíos son enormes, son terribles. Esos éxitos no sé si los quiero esquivar, me parece. Pero sí puedo decir que entendí la palabra éxito como el periodo breve de dos fracasos. Dos fracasos permanentes. Llegar al desarrollo de una empresa como la que hemos hecho como Capsule Maker fue producto de muchos años de historia empresarial, emprendedora, como quieran llamarla, la cual me fue dando fortalezas y me fue dando herramientas para que el nuevo planteo de esta nueva empresa después de haber perdido todo y tener que empezar de cero me permitiera entender cuál iba a ser el desafío para poder conseguir esta locura que era competirle a Anexpress, una empresa suiza que acababa de lanzar un producto mágico que había revolucionado en el mundo la forma en que tomamos café. A mí me parecía increíble, inclusive a nivel negocio, yo hice la regla de tres simples, cuánto estaban vendiendo 5 gramos, que es lo que hay adentro de una cápsula, vendiendo el kilo de café en 100 dólares. Tenemos que investigar, tenemos que ver, y no tenía capital y no tenía dinero como para empezar el emprendimiento. El origen fue haber aplicado a muchos organismos estatales, primero fue el Ministerio de Ciencias, en donde logré mi primer ANR, que fue un estudio que me permitió poder empezar a buscar las herramientas y la tecnología. Y tampoco quiero aburrirlos, sino les quiero contar que no hubo un capital de inversión muy grande en este proyecto. Había mucha experiencia, muchas ganas de volver a reconstruirme como empresario, y las herramientas, aunque ustedes no lo crean, están siempre al alcance de uno, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, o siempre estamos como tapados de la realidad, siempre estamos en crisis en Argentina. Y es una palabra que cuando me invitaron a esta exposición, en realidad dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Un poco fue, hay que dar esperanza. Y la verdad es que quiero comentarles que hoy es una época dura y difícil para todos, todos nos levantamos con incertidumbre, pero yo me propuse, sabiendo ya que iba a pasar esto, armar todos los anticuerpos que me sirvan para poder pasar este proceso electoral, este año, porque el año pasado también había otra cosa, el anterior había otra cosa, y el año que viene va a ser otra cosa. Entonces no quería dejar contaminarme, porque si no, entramos en esa realidad, estamos todo el tiempo viendo los tipos de cambio, a qué valor vamos a reponer, a qué... y también muchos colegas que veo que empiezan a bajar la calidad, asustados. Y yo dije, este año no me va a tocar, este año voy a tratar de ser lo más optimista, voy a tratar de buscar la mayor cantidad de oportunidades que hay en este momento de crisis, y así fue un poco como se planteó. Capsule Maker es la creación de un grupo de personas que lo que estábamos buscando era conquistar un pedazo de mercado que se estaba llevando a una empresa extranjera como Nestlé, que estaba dejando afuera a todas las empresas nacionales por no contar con la tecnología. Y nosotros desarrollamos esa tecnología en Argentina, avanzamos no solamente en vender una cápsula, sino también en poder fabricar nuestros propios equipos, y el pensamiento optimista que tenemos es que el año que viene salimos a buscar nuevos mercados, pero no exportando productos, sino exportando nuestro modelo de negocio. Vamos a ir a poner una fábrica en Europa de cápsulas y de café, el cual nos enorgullece porque realmente sentimos que tenemos la capacidad, no solamente intelectual, sino también tenemos el recurso humano para hacerlo. Nos hemos apalancado con todos los créditos que nos han dado los bancos, Garantizar, Banco Provincia, Banco Nación, nos han servido para conseguir más tecnología, para poder seguir avanzando, y también les cuento que hemos hecho muy bien los deberes porque tenemos todo en regla, y aunque parezca gracioso y no quiero ser más papista que el Papa, vendemos todo en blanco. Y la verdad que mi papá siempre me insistía que había que hacerlo, antes le decía que no, que todo el mundo hacía lo contrario, y me insistió tanto, imagínense, lo veo que se fundió, y me seguía insistiendo que había que ir por ese camino, hasta que cuando tuve que rearmarme, dije, bueno, voy a seguir por ese camino, y les quiero asegurar de que todo me volvió, me volvió con crédito, me volvió con apoyo estatal, me volvió, no estoy haciendo campaña para nadie, les aviso, solamente les estoy contando una experiencia de cómo pude reconstruirnos, de reconstruirme como empresario, y cómo hoy después de 6 años, desde que hicimos la primer cápsula hoy, me he convertido en un referente supuestamente del café, con una visión internacional, y que en este momento de crisis lo que estamos haciendo es agregar más productos, es decir, este año, ahora en una semana anunciamos y vamos a lanzar toda la línea completa de café, no solamente en cápsulas, sino que también grano molido y café instantáneo producido en Argentina. Es decir, que vamos a... Gracias. Ha sido un desafío enorme, lo estamos haciendo en conjunto con el INTI, la inversión que se hace es enorme, para tener una planta de estas se requiere de muchísimo dinero y nosotros lo hicimos con los recursos que teníamos, y lo logramos. Entonces, el mensaje es, en estos momentos que hay incertidumbre, por ejemplo, hace dos semanas la industria del café tuvo un colapso en donde el grano verde, nuestra materia prima que es importada, resultó ser que pasamos de dólar oficial a pagar dólar blue, ese es el precio. Todo el mundo salió desesperado a trasladarle el precio a sus clientes, a sus cafeterías, y yo, digamos, desconcertado, porque veo los precios en el supermercado, veo los precios del producto importado, y no subieron los precios. Y eso viene de Europa, y yo estoy con precios que si subo no vendo. Y todo el resto, con esta locura de qué hacer, de cómo marcar, de cómo hacer, nosotros decidimos ir haciéndolo gradual, acompañando, digamos, a la demanda, teniendo una sintonía muy fina en la elasticidad de esa demanda, para no perder clientes, porque hace seis años que venimos invirtiendo miles y miles y miles de dólares, o millones de pesos, como quieran llamarlo, en conquistar nuevos clientes, o sacarles clientes a nuestra competencia. Nosotros somos una empresa de tecnología de café, somos una empresa de tecnología en sistemas, y en marketing online, el cual hemos conquistado muchísimo ese segmento, y con eso hemos logrado, digamos, tener una gran participación. ¿Y cómo les puedo transmitir esto? Yo me levanto feliz todos los días, sabiendo que estoy haciendo un gran producto, sabiendo que estamos tratando siempre de ganarle una batalla a las compañías extranjeras, como, digamos, que están muy bien armadas y que tienen un producto bárbaro, y que realmente, no sé, el calor que hace acá arriba, no sé si no se ha tenido la batalla, pero me estoy muriendo. Por eso creo que estoy un poco desordenado. No saben, mataría por un café. Pero los tuyos. Y realmente, digamos, no tengo mucho que contarles a ustedes, más allá de que estoy en un lindo momento, porque me siento feliz y porque como empresario estoy realizado, porque logré tener un oficio que es hacer café, porque logré entender una industria... Y porque logramos, digamos, y porque Argentina me dio la oportunidad de volver a rehacerme. Es decir, me pude volver a empezar. Esto es lo grandioso que tiene Argentina, que siempre hay una forma de volver a empezar, de un lado o del otro. No sé si alguien quiere hacer una pregunta por ahí, porque no quiero aburrirlos, tampoco quiero vender la empresa, porque la idea es justamente compartir mi alegría... Gracias. Mi idea es compartir la alegría que yo siento por mi trabajo, entendiendo los problemas que tenemos todos los días en Argentina, y que la única forma que a mí, digamos, en la experiencia, me permite tener esta felicidad de poder hacer el trabajo que me gusta, es como le digo, respondiendo con mejor calidad, mejor producto, y acompañar a la demanda para no perder un solo cliente en este momento. Hay que concentrarse en el cliente. Sí. Sí. Gracias. 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 Quieren hacer otra pregunta, me parece. No sé si quieren responderle, Javier, pero acá un poquito más adelante. Vení un poquito más adelante. Ahí la señorita quiere hacer una pregunta. Ahí va. Hola, buenas tardes. Hola. La verdad que es súper inspiradora tu historia. Quería que nos cuentes cómo te organizás en la diaria, cómo organizás, cómo planificás tu vida diaria de tu semana laboral. Ah. La verdad, planifico mucho, tengo una estrategia, pero la verdad y no le cuenten a nadie, hay una estrategia muy infantil en todo esto. Si no sos infantil a la hora de soñar, es imposible que hagas algo en Argentina. Cuando digo infantil es el sueño, ¿no? Cuando decís hay que ir a la luna, un chico lo resuelve muy sencillo, agarra un papel, agarra un cohete, dibuja la luna y ya el viaje está programado y a partir de eso ya existe. Yo proyecto y lo primero que hago es, no sé si habrán visto todas esas imágenes en 3D, tengo un equipo de tres diseñadores muy locos, el cual cada idea que tengo, cada objetivo que tengo es, necesito una imagen, necesito proyectarlo. Una vez que yo tengo la imagen, visualizo y la consigo. Y en el medio, ¿cuál es la estrategia que hay que hacer? Porque Argentina es muy cambiante. Es día a día, es día a día, pero tener esa foto en frente que te permita, cada día que viene un problema o un pozo o una pared, poder ver tu objetivo para poder seguir avanzando. ¿Hay planificación en la empresa? Sí. Hay sistemas, sí. Yo siempre digo, parece una empresa de café, pero en realidad es sistema, luego existo. Armamos un sistema propio, el cual nos anticipamos a lo que venía, la era, digamos, después, antes del... Nosotros decimos que somos una empresa 0DC. 0DC es a partir del año 0 después del coronavirus, porque nosotros nacimos en el 2018, pero explotamos en el 2020. Obviamente que el café, el consumo y la gente empezó a conocernos en la pandemia, fue como el gran avento. Pero teníamos una plataforma lista para interconectarnos con todos los bancos, el cual nos permitió, como empresa chiquitita, tener los descuentos y tener todo. Entonces, había una planificación de antes. Había una planificación de que había que tener un buen sistema, había que tener un buen... Digamos, se fue como planificando el día a día, a largo, digamos, pensando en... Siempre como empresa internacional. Nuestro objetivo es ir al mundo a competir en mercados grandes y que la empresa sea argentina. Mi gran problema hoy es que no hay legislación para pymes argentinas que quieran ser transnacionales. porque automáticamente te meten en el paquete de las grandes corporaciones. Es decir, que si yo mañana quiero abrir una subsidiaria en otra parte del mundo, puede ser que pierda los beneficios de pymes y empieza todo un problema técnico, legal, que estoy tratándolo de resolver. Es decir, pero la planificación es esa. Ahora, el día a día, y hoy me levanté y no puedo... No tengo referencia, me apoyo mucho con la gente con la que trabajo, los bancos, con los gerentes de los bancos, con los que están abajo, cuál es el rumrum, cuál viene por acá y busco herramientas constantemente como para ir surfeándolo. Ese es nuestro día a día. Eso sí, entrenás en Argentina y mínimamente te va bien, éxito asegurado en cualquier otro lugar porque esto es como entrenar en Bagdad. Estamos en guerra todo el día. Gracias, Javier, un placer enorme conocer tu historia. Eduardo, ¿te animás vos a arrancar con la tuya? Dale, dale, dale. vamos nomás, adelante. Dale. Bueno, estaba la presentación, el pelado que estaba ahí soy yo. Me abandono en el peluquero. Tenemos una empresa nacional, distribuimos materiales eléctricos a nivel tradicional, como siempre, como cualquier negocio distribuidor de materiales eléctricos. En 2019 empezamos a desarrollar nuestro canal electrónico, el e-commerce, con la idea de empezar a invocar, empezar a encontrar nuevos mercados y demás. Llegó la pandemia, 2020, nos agarró, como les habrá pasado a todos que son emprendedores, negocios cerrados, alquileres por pagar, sueldos y un montón de gastos. En esto que llamamos una especie de opportun crisis, que si bien fue difícil ver los negocios cerrados, te la arañas cuando no entras después de un mes al negocio y te querés morir porque te corren todos los gastos, y empezó a funcionar el e-commerce, a raíz de la pandemia, un montón de desarrollo. Yo había dejado la carrera de ingeniería en sistemas, eso me ayudó mucho para desarrollar toda esta plataforma que hoy empezó a despegar en ese momento, empezó a tener sus propios asesores comerciales. Lo lindo que se fue armando es que era todo nuevo y éramos todos muy inexpertos en esa área que se fue desarrollando a raíz de la pandemia. Empezaron a incorporarse asesores comerciales, empezamos a contratar personas que jamás les habíamos visto la cara, nunca, cosas de locos, por teléfono, hablar con alguien y decirle que ya estaba trabajando al otro día sin haberlo visto ni haberle dado la mano. Todo eso nos hizo hacer escuela en esto. Hoy Eva está vendiendo en todo el país gracias a este canal que nos abrió las puertas un montón de nuevos mercados. Y lo lindo de todo esto es poder por ahí empezar a encontrar que personas que estaban creídas, que estaban retiradas del mercado laboral con un teléfono lejos o en cualquier parte del país poder hoy estar trabajando vendiendo y es inspirador y llena cuando alguien te dice me siento reincorporado al mercado laboral con 50 y pico 60 años y estoy entregando valor que es lo que todos buscamos la forma de entregar valor. Un poquitito esa es la historia haber convertido esto y estos desafíos nuevos que se van dando que quizás en un negocio tradicional todos estamos acostumbrados a los gastos clásicos alquilar un local habilitar contratar gente y acá los gastos son muy diferentes si bien son variables hay un montón de cosas que uno no se espera pero se abren un montón de puertas y empezamos a encontrar esa 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 especie de luz ¿no? atrás del camino cuando ya veíamos todo medio cerrado creo que fue para nosotros como para todos una experiencia para pasar de la cual hemos crecido un montón y bueno hoy es una unidad de negocio independiente la página trabaja independiente apalancada lógicamente en toda la estructura física y tradicional que tenía la empresa no deja de funcionar la empresa física sino que acompaña hay mucho miedo cuando uno se mete en el e-commerce que hay un montón de terminologías nuevas que uno no conoce es decir que es un tipo de e-commerce B2B o B2C no sé si tienen e-commerce trabajan con e-commerce la mayoría o no y empezar a entender esa diferencia de a quién le tengo que vender de qué forma qué procesos tengo que dejar de tener que son los tradicionales para entrar en estos nuevos procesos digitales que en algunos aspectos son mucho más eficientes así que bueno gracias gracias por la invitación a todos y me parece un gran desafío esto de haber podido convertir un negocio tradicional como el que pueden tener todos en un negocio electrónico gracias a vos Eduardo quiero preguntarte Eduardo seguramente la gente quiere también poner alguna pregunta acá sobre el escenario describiste un montón de situaciones y oportunidades que se te dieron pero si vos tuvieras que puntualizar el secreto del éxito vos no te animás mucho éxito si no ahí ¿dónde está? ¿te animás a compartirlo? ¿cuál fue? ¿cuál es? sí básicamente a veces uno se cree que ya conoce todo el negocio es un negocio relativamente joven tiene 30 años este rubro el nuestro viene de otras generaciones de segundas generaciones en nuestro caso es la primera generación es un negocio que abría los 23 años y aprender a desaprender todo lo que conocemos correrlo e incorporar estos nuevos conocimientos ese es el desafío porque es muy diferente de la forma que se maneja así que desaprender todo lo que conocíamos hasta ahora y volver a aprender lo nuevo en el e-commerce creo que fue la gran clave para poder despegar ¿cuándo te diste cuenta que caminaba? que iba camino a lo que vos habías soñado ¿a partir de qué? fue duro no caminaba en realidad el e-commerce complementa a la empresa tradicional nosotros seguíamos vendiendo de forma tradicional y el e-commerce lo que hacía es una especie de vidriera de tu negocio es difícil traccionarlo muchos hemos puesto e-commerce o varias plataformas a veces uno no sabe bien qué plataforma elegir a qué tipo de público apuntarle e ir equivocándose es caro es muy difícil porque vas armando como negocios que no van funcionando y es frustrante cuando armaste un montón metiste un montón de plata y la gente no te entra al negocio así que desaprender todo lo que habíamos aprendido para aprender cómo se maneja un e-commerce fue el gran desafío ¿alguien quiere preguntar? si no quiero preguntarte a vos Javier también ahí quiero volver a la pregunta que le hice a él recién ese secreto si es que vos tenés y tenés esa capacidad para compartirlo nombraste muchas cosas la honestidad la alegría la felicidad que te produce el apalancarte también en un montón de cosas los créditos pero traté de puntualizar cuál es ese secreto que te permite el éxito lo primero que quiero compartir es que cuando uno sueña nunca no sé si les pasó pero llegás al sueño y de repente ese sueño tiene más trabajo y más responsabilidad es terrible soñar porque se te cumple y no es que uno claro soñaba y te despertaba decía uy que lindo sería tener esto el sueño trae mucho trabajo y mucha responsabilidad más aún y sin embargo seguimos queriendo soñar más arriba respondiendo a tu pregunta yo soñaba con un oficio siempre era empresario fui emprendedor y el sueño lo cumplí cuando aprendí a hacer café es decir empecé a tener una seguridad muy grande de mí mismo porque me permitió saber que si yo pierdo todo mañana o me lo roban o me lo sacan a mí me traes café sé tostarlo y aparte bueno como buen vendedor no saben lo lindo que es vender café porque el precio lo pone uno en función de cómo lo vende ya sabías estaba en tu cabeza nadie te lo quitaba de ahí no es imposible exactamente es tuyo y ese oficio es el que me dio la libertad para seguir hoy creciendo cada día más porque hacer all in es lo que también me evita estar pensando en si mañana el dólar vale más o vale menos yo lo que cuido es el producto es como les dije yo respondo qué lástima no pude mostrar una diapositiva que tenía ahí es responder con más calidad y más producto y muchísimo digamos más servicios con respecto a lo que decías también con el e-commerce para nosotros fue salvador tener una herramienta poderosa como decía antes lo tratabas como una vidriera o para tenerlo porque sí y de repente nos obligó a adaptarnos a eso pero sí soñar trae responsabilidades ah bueno ahí está un poco lo que estamos lanzando en una semana y acá es la parte divertida lograr un producto que nos permita competir con los europeos acá es la parte del sueño yo vendo cápsulas y grano puedo vender desde el día uno porque para hacer una cápsula hay que tostarla el café para tostar el café hay que molerlo para ponerlo adentro una cápsula ¿por qué no lo hacían? porque no tenía la herramienta y no tenía el packaging para poder competir en el segmento que yo quería que era el segmento de Ili que es una compañía italiana muy conocida con un packaging bárbaro con unos costos que ni les cuento conozco muy bien de eso y si ven este producto viene con una tapa de Easy Open es de aluminio y lo hicimos 100% en Argentina y cuando lo ves parece un producto totalmente importado es decir acá es esa proyección del sueño como fuimos juntando partes de diferentes empresas esa es la lata de Coca-Cola esta es una lata de cerveza que viene con un forro hicimos una tapa Easy Open tipo leche nido con la tapa del yogur negra de no le cuenten a nadie por favor mis diseñadores me van a matar porque querían tener este secreto lo que quiero decir es me siento tan orgulloso cuando lo veo y sé que va a ser una bomba porque con las cápsulas habíamos llegado a un techo de cristal ya habíamos como que ya no podíamos crecer más y ahora estamos lanzando todo esto en plena crisis en plena incertidumbre pero ya sabemos que con todo esto que hemos hecho el mes que viene triplicamos la facturación entonces ahí está en eso de soñar y el dinero lo buscamos solamente para poder reinvertirlo en más investigación y desarrollo y seguir con esta obsesión que tenemos de ir a pelearle a los grandes en el terreno de ellos alguna vez y que no vengan siempre acá a golpearnos y a sacarnos todos el año que viene vení contanos cómo te fue en esa pelea seguramente bien Juan o Javier Eduardo lo desagradizo un montón gracias nos vamos a despedir con un aplauso porque se lo merecen gracias 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 gracias